Gracias, presidente. Gracias, señor OMS. Hoy ha venido usted aquí, no sé, como una segunda entrega de lo que nos anunció el presidente Artur Mas, antes de ayer, antes de ayer fue, bueno, esta semana, antes, antes, martes. Sobre las líneas, las directrices, los próximos presupuestos de la Generalitat, y usted le ha tocado hablar de los medios de comunicación públicos. Ha venido y ha planteado una especie de debate en el cual está sumergida la sociedad catalana de una forma... que tú vas por la calle y te das cuenta que hay un debate ahí formidable, entre las voces que vienen desde España, no sé si vienen vía del Ebro, vía emisiones radioeléctricas, si vienen en el AVE, voces espectrales de la caverna, que piden el cierre de la televisión... esos suspiros de España deben de ser, que piden el cierre de las televisiones autonómicas, en un proceso de recentralización atroz, voces oscuras, generalmente masculinas, profundas, densas. Y, por otro, tenemos esas voces más femeninas, más musicales, más líricas, que piden que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se quede a la margen de la situación económica y viva una especie de Disneylandia, donde los recortes no existan, porque la función y la calidad de los contenidos y el servicio son formidables. Bien, desaparece el Gobierno encarnado en el señor OMS, que nos dice que ellos tienen una solución a este dilema, a este debate, que crea auténticos tumultos en las calles catalanas. Y su decisión salomónica, ellos optan por una solución intermedia, que es mantener esos principios que han caracterizado a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, en sus diferentes nombres, en los últimos 30 años, los principios, esos tres principios, ¿no? Lengua, identidad nacional y servicio público, el orden de los factores, no sé si afecta al producto, pero desde luego lo condiciona, mantenimiento de esos principios y recorte de los presupuestos destinados a la Corporación. Unos recortes que parece que nos retrotan en el año 2007. Creo que andábamos por ahí, sobre los 260 millones, por ahí andaríamos. Y lo hace sin concretar exactamente cómo, si anunciando en plan Artur Mas las medidas generales, tocando el capítulo 1, los salarios, sin decir cómo, y después reduciendo de 6 a 4 canales, tampoco diciendo cuáles. Entonces, bueno, y dos, o si usted anuncia medidas sin concretar, es porque no sabe lo que van a hacer y, por lo tanto, son ustedes unos irresponsables, o si sabe lo que harán y no nos lo cuentan, es que nos toman el pelo. Entonces, a mí me gustaría que si ustedes saben lo que van a hacer, nos lo cuenten, no dosificado. No, 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 con esas pequeñitas dosis de arsénico que ustedes nos van proporcionando, semanalmente. No, díganos qué quieren hacer, qué canales van a cerrar. Porque supongo que alguien les habrá hecho, no sé si a Deloitte o alguna empresa de estas consultoras interesantes, les habrá hecho un plan de medios, ¿no? ¿Qué canales van a cerrar? ¿Cuáles? O no lo saben, dos. Así como número, de 6 a 4, ala, sin saber cuáles. Y tocaremos los salarios. Pero bueno, no sabemos si las pagas extras, no sabemos si un porcentaje de... No, no, eso no lo dicen. Entonces, si usted viene aquí a explicarnos qué va a hacer y cómo va a ajustar los presupuestos del año 2012, la partida correspondiente al contrato de programar, nos tiene que decir cómo lo va a hacer y qué va a hacer. No anunciaron los titulares, que supongo que es lo que usted busca. Anunciaron los titulares, yo lo estoy viendo ya por Twitter. De 6 a 4, pero ¿cuáles? ¿Y los titulares del posible medio de comunicación que se va a convertir en el medio de comunicación beneficiado de sus decisiones? ¿Cuando ustedes hablan de concentración de los medios públicos, se hablan también de concentración de medios privados? ¿A uno que le faltaba la patita de la televisión? Pues está aceptado que el de la radio ya les funcionaba por UV. ¿Por qué no nos lo explica? Yo le voy a... Mira, dos preguntas. Y quiero que usted me conteste sinceramente o no. Depende de la usted. ¿Ha hablado su gobierno con algún grupo de comunicación privado sobre el futuro de los canales a suprimir? ¿Están ustedes trabajando en un proceso de concentración de medios afines, privados, a su gobierno? Yo creo que son sencillas las preguntas. Ya el resultado lo veremos en breve, ¿eh? O sea que, si quiere usted ser sincero, fenomenal. Y si no, ya lo descubriremos todos solitos. Eso era en cuanto a la solución del debate. Porque nosotros desde Ciudadanos hemos dicho que en nuestra comunidad es necesario mantener unos medios de comunicación privados potentes. Al servicio público. Es decir, de todos los ciudadanos de Cataluña. De todos los ciudadanos de Cataluña. No de aquellos que llevan 30 años secuestrándolos. Porque no son suyos. Son del conjunto de ciudadanos de Catalanes que lo pagan con sus impuestos. Los vean o no. Pero claro, cuando uno patrimonializa la idea de lo que es ser catalán, de lo que es Cataluña y de su futuro. Y confunde sus deseos con la realidad. Y confunde un instrumento que tiene como objetivo. No es más que da un servicio público de información y de contenidos audiovisuales de calidad. Y lo transmuta en un instrumento de construcción nacional con la absoluta impunidad de decirlo. Ni más ni menos que en sus objetivos. Pues claro, que usted nos quiera hacer creer que los medios de comunicación públicos son de todos, es una falacia. Porque no lo son. Lo deberían ser. Y estoy convencido que la mayoría de sus profesionales así lo desearían. Pero nunca ha sido ese su objetivo. Su objetivo ha sido la construcción de un relato nacional. Mire, yo lo he estado escuchando atentamente. Y he apuntado las palabras que usted más ha repetido. No es el orden, pero las que más ha repetido. En su intervención. Nación, lengua, país e iniciativa privada. Tampoco sé si el orden de los factores hay que alterar el producto. Pero usted prácticamente no ha citado las palabras ni información ni cultura. O sea, o para hablar de industria. Y la información y la pluralidad deberían ser los principios que deberían regir cualquier medio de comunicación público. Cuando este no es instrumento al servicio de la construcción nacional. Porque usted imagínese, ustedes son nacionalistas. Pero aquí podría haber... De hecho, luego hubo, bueno, debería haber sido un gobierno socialista. Imagínese que os hubieran dicho que su objetivo es la construcción del socialismo real. Imagínense. En la televisión pública su función es transmitir a la sociedad los valores del socialismo y convertir a los nacionalistas de Cataluña todos en socialistas. O comunistas, me da igual, ¿eh? No sé si no es porque tengan que participar socialistas. Pero es un principio ideológico. ¿No? O es que el nacionalismo es un credo universal al cual aquel que no se suma está fuera del colectivo. Ustedes no pueden patrimonializar el discurso de la televisión pública. No deberían. Y lo hacen. Y es más, lo hacen con toda la más absoluta impunidad. Y vienen aquí y hablan de lengua propia. Yo les estoy hablando de la lengua propia. Y hablo de lengua porque ustedes me han hablado. Aquí veníamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Pero como son ustedes insaciables... ¿Verdad? La lengua propia no es catarines. Yo hablo de la lengua propia de que hablan casi el 60% de sus conciudadanos. ¿Lo escuchan? La lengua propia del 60% de sus conciudadanos. Yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Y ya está bien de escuchar comentarios como las voces de España. Mire, esta es una voz catalana que habla en castellano porque le da la gana y que defiende un modelo de televisión pública que no es el que ustedes defienden. Con la más absoluta legitimidad. Que esto no es su cortijo. Esto no es su más. Esto no es suyo. Señor Cañas... Esto es del conjunto de ciudadanos de Cataluña. Espero que cuando alguien haga alusiones como el robo o el expolio fiscal, usted también le advierta. Le prego, sencillamente, no cal tanta vehemencia. No, pues la vehemencia. Una cosa es la vehemencia y otra cosa son los argumentos tóxicos que también deberían de estar reprobados desde su presidencia. ¿Verdad? Porque si a alguno les molesta el expolio fiscal, a mí me molesta el expolio del 3% que vivió esta comunidad o este país para algunos durante 23 años. Y no lo he citado aquí hasta ahora. ¿Verdad? Entonces, si usted reprueba comentarios o argumentos reprobables argumentalmente... Señor Cañas, esta presidencia no le reproba a cada comentario. No, esta presidencia le ha interrumpido la vehemencia cuando no he interrumpido mensajes y argumentos que deberían de estar absolutamente expulsados del debate. También le pido a los comparecientes que se estalvien los... Y usted debería de amenazarlo. Acabi, per favor, que ha concluido el seu temps. No sé si ha acabat el seu argument. Moltes gràcies.